De nada valen las máximas liberales cuando el que hace la ley es el que la ejecuta y la aplica. Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria. Me contentaría con ser un buen hijo de ella. Conozco y respeto mucho los talentos de muchos de los señores que han gobernado el país, pero a mi parecer todos cometían un error grande. Se conducían muy bien con las clases ilustradas, pero despreciaban al hombre de la clase baja. Dentro de la sociedad argentina, un trabajador tiene hoy una posición distinta a la de antes. Es consciente y es respetado por su patrón y por sus compatriotas. Y, en segundo lugar, comparte hasta las tareas de gobierno, cosas que antes nadie había soñado. Todos ellos son hombres que marcaron la historia de nuestra patria. Y sus ideales son nuestra bandera. Soy la mano que te quiere ayudar. Todos somos uno con los demás. Oscar Figena, legislador. Cristina Conducción, Scioli, presidente. Colina, corriente de liberación nacional.